Saludos, ¿qué tal? Yo soy Nelson Mateo con un avance de noticias. Familiares de un joven asesinado en las costas de Barahona el pasado 15 de abril se encadenaron este viernes frente a la sede de la Procuraduría General de la República para reclamar de Jenny Berenice Reynoso y Miriam Germán Brito investigar las razones que según ellos tuvo la DNCD para matar a su pariente. Encadenados al asta de la bandera, lloraron y vociferaron, abrazados, a Jenny Berenice Reynoso y a la Procuradora General de la República a hacer justicia tras la muerte de Santos Alexander Zamboa. Detalles de esta y otras informaciones en nuestra primera emisión esta tarde a las 2. Espérenlos.